La comunicación de hoy tiene que haber objetivo de informar cuál fue la evolución de los recursos de la provincia, sobre todo el de venir más reciente, que fue el último mes que cerramos. El mes de diciembre ha marcado claramente un desplome de los recursos comparados con términos de inflación. Una diferencia muy importante si comparamos que la variación mensual con respecto a noviembre fue el 16% con una inflación del 27,9%, pero que al mismo tiempo nos marca cuál fue la evolución anual, donde los recursos en términos anuales ha marcado un 123% en términos nominales con una inflación que ha cerrado en el orden que ya han conocido, arriba del 200%, y eso muestra a las claras lo que ya veníamos anticipando de la situación de la provincia, que no es una isla en lo que sabemos que es el contexto del país, la realidad macroeconómica, pero principalmente cuando le añadimos otros dos factores que empiezan a operar principalmente a partir de este año, que es el impacto de medidas tributarias nacionales que van a significar una merma, están significando una merma en la coparticipación a partir de este año, y que equivale a una masa acelerada mensual, ese impacto, como asimismo el anuncio que ha hecho el Gobierno Nacional de disminuir, inclusive afectar las transferencias no automáticas, y ese impacto que aún no se tiene un detalle de cuáles van a ser las afectadas, pero que también tiene un impacto potencial de una masa acelerada mensual para poner en términos equivalentes, con lo cual esto nos deja una posición a un mes de asumir esta gestión de Gobierno, donde simplemente decir a la comunidad cuáles son las evoluciones de los recursos, y esa evolución de los recursos es al mismo tiempo un correlato, un espejo de las condiciones de posibilidades, sobre todo partiendo donde el año 2023 ha sido, como decíamos anteriormente, un año que ha cerrado con déficit, concretamente para que la gente entienda, un año donde lo que ingresó a la provincia es menos de lo que se gastó, y ese es el punto de partida a raíz del cual tenemos que, como anticipamos al comienzo ya en la transición, es una administración del día a día, una administración de tomar decisiones donde cada compromiso que se tiene que abordar se tiene que abordar en tiempo y circunstancias concretas.